Música Te quiero callar y al confesar me hace sentir Y ella ha abierto mis ojos, cancelando mi celuco Y es el frío que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándose en mi pelo Y insistiendo que me vuelvas a buscar No voy tan mientras no puedes dudar de amor y de amor La luna que me acompaña, que da un beso detrás para alumbrarla Así me siento siempre en la letra Y ella ha abierto mis ojos, cancelando mi celuco Y es el frío que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándose en mi pelo Y insistiendo que me vuelvas a buscar Ella ha abierto mis ojos, cancelando mi celuco Y es el frío que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándose en mi pelo Y insistiendo que me vuelvas a buscar No voy tan mientras no puedes dudar de amor Tírame, tírame Tírame, tírame